Con 40 pasajeros a bordo, entre adultos, jóvenes y una niña, arribo este día al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Capitán Carlos Arlovirosa Pérez, el primer vuelo de la empresa Aeroméxico, con el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. El vuelo salió a las 6.30 de la mañana del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles y llegó a la Central Aeropuerto Área de Villahermosa a las 8.40 de la mañana. A su llegada, los viajeros comentaron que la experiencia al abordar en el nuevo Aeropuerto el vuelo hacia Villahermosa fue bastante agradable, pues al estar equipado con aparatos para escanear de alta tecnología, no tardaron mucho en documentarse, cuyo procedimiento fue bastante ágil. Muy bien, la verdad es que fue un vuelo muy rápido. Pues no, realmente llegar al aeropuerto también fue bastante rápido, estuvo, la verdad es que el camino de casa al aeropuerto fue totalmente ágil, entonces no tengo ningún comentario de tiempo. No, salimos a tiempo, a las 6.30 que estaba el itinerario, a esa hora salimos. Llegamos en vehículo particular y la verdad es que sí, como es nuevo, pues de pronto la experiencia es todo un reto, o sea, saber qué camino agarrar. A pesar de que la carretera Pachuca tiene señalización, hay una parte en la que, por ejemplo, nos tuvimos que desviar, seguir un poquito más adelante y luego dar otra vuelta. Eso, pues al final siempre te sorprende, pero por fortuna llegamos bien, o sea, sí es fácil llegar. Una vez llegando al aeropuerto, la verdad es que la experiencia es buena, los filtros de seguridad son bastante rápidos y las instalaciones en general están bastante bien. Y ya en vuelo no hubo ningún tipo de contratiempos, y bueno, en general fue buena atención por parte de la tripulación y llegamos a Villahermosa sin ningún retraso. Muy bien, la verdad es que los accesos hacia el aeropuerto son bastante ágiles, es decir, tanto los controles biométricos como las seguridades de escanear están súper ágiles. La verdad es que sí, el personal es bastante, pues amable. Sí, sí, bajamos en un Embran 190 con una capacidad de 99 pasajeros, sin embargo, sí, el avión no venía completamente lleno, había alrededor de unos 45 pasajeros y solamente una niña. Señalaron que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que cuenta con tres pistas de 4.5 kilómetros cada uno, permitirá descongestionar al antiguo aeropuerto Benito Juárez, que por ubicarse en el centro de la Ciudad de México, concentra a miles de viajeros nacionales e internacionales. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.